Hola amigos, yo soy Mac Mantilla, baterista de Azulejos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión virtual del evento Post-Pan 2021. Nosotros como Azulejos nos complace estar reunidos gracias a las posibilidades que nos brinda la tecnología y esperemos que estén disfrutando mucho de este show online. Muchas gracias a Naito Producciones por hacer lo posible y la canción que sigue a continuación lleva por nombre Mi Soledad. Mi turda prisa para que no me alcances otra vez. Sacudo mis sonrisas, las lágrimas pierdo, mi gran ser. Rascullo tus heridas para sentirme vivo, joderme. Rascullo tus espinas mientras me desangro, déjeme. Ya no me quieres soltar, mi soledad. Ya no me quieres soltar, mi soledad. Rascullo tus heridas para sentirme vivo, joderme. Rascullo tus heridas para sentirme vivo, joderme. Rascullo tus espinas mientras me desangro, déjeme. Rascullo tus espinas mientras me desangro, déjeme. Mi soledad. Ya no me quieres soltar, mi soledad. Rascullo tus espinas mientras me desangro, déjenuffe. ¡Gracias!